Durango es un estado que tiene los salarios bajos en el país, así lo expresó el gobernador José Espuro Torres. Yo creo que el salario mínimo indudablemente sigue siendo ya es un referente nada más para la aplicación de ciertas medidas de carácter administrativo, desde multas y todo eso. Entonces, me parece que sí es importante que ese referente del salario mínimo pueda, en la medida que se aumente, eso creo que nos ayuda a que no solo sirva para ese referente de carácter administrativo, sino que también nos sirve para mejorar los salarios. Durango es de los estados que tiene los salarios más bajos, en los últimos años hemos subido ese umbral, pero todavía estamos obviamente por debajo de los salarios que se tienen en otras entidades, pero sí hay que decirlo, hemos mejorado en los últimos años el ingreso de la familia.